Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambia los contagios en el tiempo y en el territorio, cómo se expande geográficamente la epidemia. En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados como brotes porque se puede rastrear o trazar los contagios. Habíamos dicho que desde la fase dos en general se perde la trazabilidad de los contagios porque empieza a haber una gran cantidad de casos, pero en algunas zonas del país, y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes. Esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos continuar con las medidas de contención y no tener que aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad, como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las principales regiones urbanas. La siguiente se ve otra característica que es la dispersión territorial. Una segunda característica de la fase tres de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica, en un mapa, cómo en las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los mil casos en cada región, en algunos, como la región centro, más de cuatro mil casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces, tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de mil casos y estas son características importantes de la fase de ascenso. Rápido, la siguiente. Y, por lo tanto, al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico, estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estas tres elementos, el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión y sí y sólo sí esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además, aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no sólo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo, podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General, se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones. Y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente.